Me he regalado una asesina, una asesina que mata el amor Como si te atreves de veros, rellítame el postre del peor Me he regalado una asesina, una asesina que pueda matar Por eso te doy, no te quiero encontrar, por eso te atreves de veros Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero ver Por eso te atreves de veros, rellítame el postre del peor Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero ver Por eso te atreves de veros, rellítame el postre del peor Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero ver Por eso te atreves de veros, rellítame el postre del peor Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Por eso te atreves de veros, rellítame el postre del peor Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Por eso te atreves de veros, rellítame el postre del peor Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Por eso te atreves de veros, rellítame el postre del peor Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar Y no hay otra responsable de todo tu ángel, ni siquiera tus ojos, no te quiero encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!